Tania nos tiene que dar detalles porque han identificado o han encontrado el vehículo donde habrían huido los delincuentes que le quitaron la vida a un empresario hoy aquí en San Pedro Sula. Tania, adelante con la cobertura. Buenas tardes. Así es, muchísimas gracias, licenciada Karina, en Estudios Principales de Canal 6. Gracias a nuestra audiencia por seguirse informando con el canal del pueblo hondureño. En este momento me encuentro con el subcomisario Juan Samillón y es que hoy se han dado diferentes hechos violentos en la zona norte y también alrededor de nuestro país, pero sí, lo del empresario, nosotros quisiéramos saber si hay avances, hay detenciones, ya se sabe qué personas han ejecutado este crimen. Muy buenas noches. Lamentablemente el día de hoy hemos tenido conocimiento como Policía Nacional de un hecho en horas de la mañana donde pierde la vida un empresario de esta ciudad de San Pedro Sula. Inmediatamente que recibimos la alerta se trasladaron unidades de la Policía Nacional, específicamente de la Dirección de Prevención y Seguridad, a verificar dicha denuncia. Una vez que llegaron, constataron, recibimos en ese momento qué es lo que había sucedido, información de lo que sucedió, recibimos características del vehículo en lo que se supone que huyeron los sospechosos de haber cometido ese crimen, razón por la cual inmediatamente haciendo uso de todo el equipo tecnológico con el que hoy en día tiene la Policía Nacional, iniciamos una exhaustiva búsqueda de ese vehículo con sus sospechosos. Al sentir estos delincuentes, la presión de la policía, deciden abandonar el vehículo. Una vez que lo hemos encontrado ya abandonado, hemos coordinado con equipos de inspecciones oculares de la Dirección Policial de Investigaciones para que realicen la debida inspección. Una vez ya realizada la inspección, se han encontrado elementos, más otras pruebas ya científicas con las que tenemos que nos han permitido identificar a dos de los sospechosos. Seguimos recabando información, seguimos documentando el caso para poderlo presentar ante un juez competente y que éste nos entregue la orden de captura para ejecutarla próximamente y que estos individuos no vayan a quedar en libertad. ¿Pero esto quiere decir que en las próximas horas ya podríamos tener una captura por este crimen? Precisamente estamos trabajando, el equipo de investigación criminal se encuentra realizando todas las diligencias pertinentes, empeñados en un 100% para presentar lo más próximo posible posible el caso ante un juez, que éste nos dé una orden de captura, poderla ejecutar y así ya capturar a estos sospechosos. Hasta el momento manejamos dos, pero presumimos que hay un tercer persona que participó en este hecho criminal. Comisario, ya se tiene el móvil del crimen, ¿por qué le dieron muerte a este empresario? Así es, hasta el momento la información que hemos obtenido nos dice que el móvil o la razón por la que se da este hecho fue porque estos individuos entraron a la casa de habitación del señor que hoy en día ha perdido la vida a cometer un robo, a asaltar. Esa fue la razón por la que se da una discusión al interior de la casa. Uno de los individuos, uno de los delincuentes, saca un arma de fuego, dispara en contra de la humanidad de esta persona, dejándola gravemente herido. Después los familiares al ver la gravedad de las heridas inmediatamente reaccionan y lo trasladan hasta un centro asistencial en donde lamentablemente perdió la vida. Muchísimas gracias a su comisario Sabillón y es que solo este día se han registrado ocho muertes violentas alrededor de nuestro país, dos en el municipio de Omoa, tres en Ceiba, dos en Agua Blanca Sur y uno aquí en la zona norte del país, exactamente aquí en San Pedro Sula. Serían ocho muertes violentas en lo que va de este día. Con esta información, retorno a los estudios principales de Canal 6. Muchas gracias Tania por la información actualizando este hecho, lo que ocurrió.